Hola, soy Elmer Rivas en Fuera de Broma. Como es costumbre, Daniel Ortega no asistió a la Asamblea General de Naciones Unidas, pero delegó a su representación con un mensaje contundente. Veamos. El presidente del Nicaragua se llama comandante Daniel Ortega y es el presidente de nuestro gobierno. Muchísimas gracias. Ese discurso sí que estuvo a la altura de la dictadura, o más bien a la altura del canciller Denis Moncada. Fuentes diplomáticas revelaron afuera de broma que el canciller Moncada prefirió tomarse una foto con el presidente Bukele que subir al pódium de la Asamblea. ¿Será que el presidente Bukele le pidió extraditar al prófugo de la justicia salvadoreña Mauricio Funes o eso solo es contenido para sus redes sociales? De denunciar ante esta Asamblea y el mundo la persecución que hoy día vive todo quien piensa distinto del gobierno del régimen dictatorial del señor Ortega y Murillo en Nicaragua. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cómo se llama el presidente dictador de Nicaragua? Se llama comandante Daniel Ortega. Las denuncias del presidente Boric han provocado irritación en el búnker del Carmen. Vos un pinochetito, Boric. Y para defenderse mejor en los foros internacionales, la dictadura inauguró este mes de septiembre el nuevo concurso de Oratoria Chamuca, en el que el discurso que obtiene más chayopuntos representará a Nicaragua en la próxima Asamblea General de la ONU. Los principales oradores de la primera edición de este concurso fueron, sin lugar a dudas, el comandante Tapón, perdón él, el comandante y jefe del ejército Julio César Avilés y el jefe de la policía sandinista, Francisco Díaz. Analicemos quién ha sido el ganador. Todos los días los vendepatria, agentes del imperio, orquesta en campaña de desprestigio en contra de la Policía Nacional. A estos vividores y mercenarios de la información, les decimos que sus mentiras y calumnias jamás nos van a descohesionar. Está difícil, no podemos negar que están taco a taco. Usted comandante, usted compañera Rosario, han fortalecido nuestras capacidades operativas e institucionales. Nuestro agradecimiento a usted comandante Daniel Ortega por el respaldo que nos brinda. Gracias también a usted, vicepresidenta, compañera Rosario Murillo. Agradecidos como arrastrados. Esto sí que es un duelo de pesos pesados. Cuente, presidente, con la determinación que todos estaremos siempre leales, firmes y cohesionados. Somos sandinistas, no pudieron ni podrán, porque con la paz no se juega. Por aclamación de los troles y paramilitares, el primer lugar al discurso más chamuco ha sido para Francisco Díaz, ganador de un Y un viaje a la República Popular China para seguir entrenando a la policía en represión especializada contra la ciudadanía. Lo lamento por el general Avilés, tendrá que esforzarse más. Porque las frases que a la compañera le gustan no se deben olvidar. Ni pudieron ni podrán. Si por la víspera se saca el discurso, en 2024 ya sabemos cuál será el mensaje de la dictadura en la ONU. No pudieron ni podrán. Finalizaron las fiestas patrias y Daniel Ortega reapareció en público seis veces en septiembre. Pero a que no adivinan cuál fue su día favorito. Ya nos ha demostrado que aunque llueva, truene o relampaguee, no puede faltar a los desfiles de jóvenes y adolescentes palillonas. Pero otra cosa que lo hace salir de su búnker, incluso fuera del país, a este limosnero, digo, a Ortega, es cualquier cumbre que se realice en Cuba donde participe la República Popular China. ¿Cómo se lanzan contra la República Popular China? Simplemente porque les irrita que una nación como la República Popular China se acerque a los pueblos en África, en Asia, en América Latina. Seis apariciones públicas en un mes es demasiado para Daniel Ortega. Se va a quejar ante el Ministerio del Trabajo por abuso laboral. Pero cuando aparece, aprovecha para impartir lecciones de cinismo y lanzar todo su odio contra la ciudadanía. Impone con decoración medalla de honor al mérito amistad policial al coronel general Oleg Anakolevich Plakoy, secretario de Estado y subdirector de las tropas federales de la Guardia Nacional de la Federación de Rusia. En el acto del 44 aniversario de la policía sandinista, el hijo de Putin reconoció que el centro ruso en Nicaragua capacita a sus policías para la represión. Los hermanos de la Federación Rusa, los militares especializados en la materia, bueno, realizan cursos donde participan de toda la región centroamericana y lógicamente la policía nacional. ¿Para qué? Para enfrentar mejor al narcotráfico, al crimen organizado, para enfrentar mejor a los golpistas, para enfrentar mejor a los terroristas, claro que sí. Y también autorizó a las oficiales de policía reprimir a la ciudadanía. Más les dolerá a estos golpistas cuando estas compañeras mujeres si insisten en sus actos de terrorismo, los capturen y los abren del pelo. Ahí es donde andan tratando de sembrar el terror. Y a la falta de respeto, la gente responde con igual y respeto. Mientras tanto, la policía exhibió en el desfile sus técnicas de defensa que nunca se vuelven realidad. Expectativa Realidad Pero el principal talento de Ortega y Murillo es escupir hacia arriba y esperar que del cielo les caiga sus propias mentiras. Hubieron más de 9.000 jóvenes reprimidos por los carabineros en las calles de Santiago y otras ciudades que perdieron la vista, quedaron ciegos. Esos son crímenes que no puedes tapar. Eso dice quien provocó la peor masacre de la historia de Nicaragua en tiempos de paz en las que más de 300 personas fueron asesinadas y más de 30 jóvenes perdieron un ojo por las balas policiales. Muy buenas noches, compañeros. El chingaste con la compañera Rosario. Yo conozco gente a quien entrevisté cuando trabajaba como periodista. ¿Qué? ¿Cuándo fue periodista Rosario Murillo? Sé que fue secretaria del director del diario La Prensa en la década de los 70, pero por si las dudas... El chingaste con la reportera Rosario. Seguramente sacará su título de periodista en la nueva universidad estatal Casimiro Sotelo en el campus confiscado a la UCA. Aunque... ¿Esa universidad todavía no existe? Pues legalmente no. Todavía no existe una ley que la constituya y mucho menos capacidades académicas para sacar adelante una universidad de verdad. Las clases que iniciarían oficialmente este 25 de septiembre ahora la fecha de inicio es indefinida. Probablemente sea hasta el próximo 30 de febrero. Como lo adelantamos en Fuera de Broma, el talento de la dictadura está en robarse una universidad pero no administrar una de verdad. la UCA les quedó grande. Nos vemos pronto en una nueva edición. Pueden apoyar la sátira política en Fuera de Broma y el periodismo de Confidencial dándole like a este video, suscribiéndose a este canal y también agregando un aporte económico si así lo desean a través del botón Supergracias ubicado en la pantalla inferior de todos nuestros videos. Recuerde que en esta semana la sátira se queda. Ya dejen de joder. Hijo de p***o. Ya dejen de joder. Ya dejen de joder.